La oficina de representación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social llama a las mujeres embarazadas a extremar precauciones para prevenir el contagio por COVID-19, ya que en esta etapa su sistema inmunológico cambia y se vuelve más susceptible a enfermedades infecciosas. El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, Alonso Sansores Río, reiteró que las recomendaciones principales para este sector de la población no es solo quedarse en casa, es alimentarse saludablemente, tomar las vitaminas recetadas por el médico, evitar los lugares concurridos y seguir las reglas de higiene. Enfatizó que las mujeres en etapa de gestación solo deben asistir a la unidad de medicina familiar si presentan signos de alarma, como hinchazón en la cara, manos y o pies, dolor de cabeza constante, zumbido en los oídos, contracciones, disminución o ausencia de movimientos fetales, sangrados, ardor o dolor al orinar, fiebre, tos o dificultad respiratoria. También deben acudir si tienen cita médica o para realizarse estudios de solicitud de su médico si requiere medicamento o tratamiento. En caso de que el seguimiento del embarazo sea en el sector privado, se requerirá un resumen clínico del médico particular tratante, en el que se anexen estudios de laboratorio y gabinete firmado y datos de cédula profesional, además del carnet de la paciencia que avale el estado clínico del embarazo. El IMSS notificará a la asegurada el resultado del proceso de verificación de la información vía correo electrónico. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.